Agradecerles por haberle considerado al más vegestorio para que les hable sobre la tradición, la historia de esa callecita en la que nací, aquí, este cuarto nacido Ah, aquí nació usted Aquí he pasado mi juventud, mi niñez y aquí voy a morir también Y mi madre ya por la visita Hoy es un día muy triste, hoy la literatura está de luto Especialmente la literatura ayacuchana Pues el maestro José Antonio Zulcaefio habría partido de este mundo el día de hoy Sería la misma esposa quien confirmaría el deceso del gran maestro Literato José Antonio Zulcaefio Con estas palabras que leemos a continuación Este es mi acróstico que le escribí y le leí al oído a Michusco En la clínica antes de su partida sin retorno Toñito, quedo desolada por tu partida Pero muy feliz porque recibiste los santos óleos Y para partir esperaste que terminara de rezar el Santo Rosario Salta, brinca, corre Ya recuperaste la movilidad de tus pies y mano ¡Hurra, hurra! Eres nuevamente hombre completo y sano Corre, corre, alcánzame si puedes Yo también corro junto a ti Hasta siempre, gran amor de mi vida Espérame, no me olvides Pronto estaré a tu lado para nunca más separarnos Y es así que el día de hoy 1 de septiembre a las 5 de la mañana El escritor ayacuchano partió de este mundo El deceso se suscitó en la ciudad de Lima Y en el transcurso del día Sus restos serán traídos hasta nuestra ciudad Antonio fue un profesor de lengua y literatura en español y quechua También fue catedrático, periodista, actor, director de teatro, escritor y poeta peruano Del mismo modo fue autor de varios poemarios bilingües Escritos en un quechua cotidiano Y con traducciones castellanas que hoy forman parte de su legado Y fue acreedor de varios premios literarios Siendo así que el 2012 ganó el premio nacional de literatura en poesía quechua Con Chirapaj Wiji Diversos medios pues han dado sus condolencias a la familia de este escritor ayacuchano Me he sentido dichoso pues de haberle hecho quizás una última entrevista Cuando lancé el reportaje de la calle Tenería A pesar de haber estado enfermo pues él y su esposa nos abrieron las puertas para hacer esta entrevista Y siempre dije al momento de salir de esa entrevista pues siempre me dije a mí mismo De que me hubiera gustado conocer a este escritor ayacuchano mucho más antes Y poderle haberle hecho una entrevista Lamentablemente pues me comencé a dedicar a este mundo de los reportajes Muy tarde ¿no? Pero aún así algunas anécdotas que nos contó Los libros que nos mostró Doña Inés en la gran biblioteca, museo que tienen Antonio pues era un personaje Que ha dejado un gran legado para la ciudad de Ayacucho Sus libros, sus trabajos van a quedar por siempre y bueno Desde aquí mis condolencias a la familia especialmente a Doña Inés Quien es una gran persona que hizo grandes proyectos para la calle Tenería El video de Tenería fue uno de los videos que más me conmovió Por las palabras que dijo al final el señor Antonio Agradecerles por haberle considerado al más vegestorio Para que les hable sobre la tradición, la historia de esa callecita En la que nací aquí, este cuarto nacido Ah, aquí nació usted Aquí he pasado mi juventud, mi niñez y aquí voy a morir también Y que descanse en paz Don Antonio Zulca Efio Música 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 Gracias por ver el video